...lamiéndonos las heridas durante tres o seis años. Tenemos que dar acción y dar pasos hacia adelante en unidad, dar pasos hacia adelante en coordinación todos los panistas y sumarnos, sumar todos los panistas en este momento decisivo para el partido y para México. Tenemos que ser una oposición responsable, una oposición que ante los desafíos que tiene hoy nuestro país, y seamos y estemos unidos. Y eso es lo que prácticamente yo te podría decir al respecto y que estaremos trabajando y que estaré proponiendo yo el día de hoy en el Consejo Estatal. ¿Usted se sumaría justamente a la opinión de Carolina Buregar acerca de que el partido ahorita actualmente del PAN no es una oposición? Insisto, tenemos que ver hacia el futuro y tenemos que...